Hace aproximadamente 2700 años antes de los tiempos de Jesús, existió un hombre increíblemente fuerte y con unas habilidades de lucha casi perfectas. Hablamos de Oriumun, un hombre que de niño nació en una pequeña casa en medio del desierto de Egipto, un día Oriumun se metió a una cueva a explorarla, pero el lugar empezó a temblar, corrió para salir del sitio, pero una roca muy pesada de 2000 kilos cayó desde arriba, afortunadamente esquivó la piedra, sin embargo tapaba la salida, así que intentó quitarla y empujó, se esforzó mucho hasta que logró mover esa enorme piedra, desde ahí obtuvo una fuerza increíble, pero supuestamente lo que le dio la fuerza a Oriumun fue la fe, la creencia en que podría mover la roca. Un día los romanos se enteraron de que había un hombre muy fuerte en el desierto de Egipto y fueron por Oriumun para intentar hacerlo esclavo para su circo, lo intentaron someter, pero Oriumun dejó fuera de combate a los 400 soldados romanos, ese día fueron por él y al final se fueron corriendo, pero un día los extraterrestres anunaki y reptilianos venían a invadir el mundo y la ciudad de Roma estaba siendo atacada por los extraterrestres, así que el emperador romano pidió la ayuda de Oriumun, el emperador le dijo que si salvaba al mundo no lo perseguiría más y le daría unas monedas de oro y una casa decente donde vivir, los reptilianos iban sometiendo a todos, mientras los anunakis daban órdenes desde su nave, hasta que apareció Oriumun y cortó en dos pedazos a un soldado reptiliano, después de eso 200 reptilianos le disparaban a Oriumun con sus armas láser, pero él esquivaba todos los disparos, Oriumun se acercó con su espada y los cortó a todos dejándolos inválidos en el piso, el rey anunaki Enlil que estaba a bordo de su nave iba a disparar un poderoso rayo, pero antes de eso Oriumun tomó una piedra gigante y la lanzó desviando su nave, haciendo que Enlil se estrellara y lo que lo obligó a tener un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Oriumun, pero Enlil fue derrotado fácilmente, rompiendo el ego del máximo gobernador y teniendo que escapar de la tierra y por eso Enlil no decidió destruir la raza humana.